Hoy vamos a probar un carro que tiene a la competencia corriendo como lechón de navidad. ¡Asustado! The Fun Show, traído ustedes por Fiebrus Motorsport y Borinquen Marine Group. Hoy nos encontramos probando la nueva Civic Type R. Para hablar un poquito de las especificaciones que tiene esta máquina de fábrica, la misma produce 306 caballos de fuerza, 295 libras de torque, revolucionando a 6500 RPM. 2.0, 4 cilindros turbo. La misma da entre 22 a 28 millas por galón. De fábrica, esta máquina no es lenta, va de 0 a 60 entre 4.9 y 5 segundos y hace en el cuarto de milla 13.7 segundos a 105, 106 millas por hora. Según la revista Motor Trend, esta máquina llega a 170 millas en top speed. yo he tenido la oportunidad de probar un sinnúmero de autos. Sin temor a equivocarme, yo creo que esto es uno de los asientos más cómodos y uno de los posicionamientos más cómodos que yo he tenido dentro de una máquina. Esta es la Civic Type R más rápida del mundo. Cuando hablamos de que esta es la Tipo R más rápida del mundo, no estamos hablando en sentido figurativo, no. Es que literalmente, esta es la Tipo R más rápida del mundo. Esta que está aquí. ¿Qué es lo que hace que esta Civic sea la más rápida del mundo? Pues downpipe, midpipe e intercooler de la gente de Fiebrus. Además, Cybex PNP EasyJu, la primera en el mundo con un FK8 y completamente programada por la gente de Fiebrus Motorsport. El mundo en el cuarto de milla hizo 12 segundos a 120 millas por hora. La mayoría de los críticos y revistas están de acuerdo en que esta es la mejor plataforma o vehículo que la Honda ha fabricado desde el NCX original. Así que imaginen lo espectacular que está este aparato. Que no hay nada. Por más rápido que haga un vehículo el doble cloche, las transmisiones automáticas, las transmisiones de 10 cambios, etc. Por más rápido que haga el vehículo, nada, nada va a sustituir la sensación de tu poder poner los cambios tú, de tú sentir el control en tus manos a la hora de estar manejando o piloteando un vehículo. Comodidad, poder, diversión y accesible. Una máquina como pocas. La Civic Type Car. La Fun Show. Trae de ustedes por que es Bruce Motorsport y Borinquen Marine Group.